¿Vamos a tener que esperar mucho? ¿Qué? ¿No te gusta esperar? No, no me gusta, porque yo siempre... ¿Porque a ti también te gusta hacerte esperar, no? Ay, tú, quédate todavía. Lo que pasa es que tú le consientes mucho a Lucía. Yo le consiento hasta donde me parece. Tengo mi técnica. Lo que tú quisieras es ser como Rodrigo. Pero para eso te faltan tamaños. Hola, Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Parte que se te ha roto tú? Es que no me gusta que me dejen plantado. Llevamos media hora esperando aquí. Acabamos de salir de la oficina, hombre. ¿Y tú por qué te metes? No seas niño. No pudimos salir antes, de veras. Aquí lo que hace falta saber es si contamos con el carro de tu Rodrigo. No sé. Ahora que venga, le digo. ¿Y vamos a caber todos? Sí, vamos apretaditos mejor, ¿no?